Mataron, tío. Ah, ¿qué? Vamos, vamos. Vale, te prometo que no me has acabado de salir de la carretera. Pues menos mal que le has prometido. Espera, espera. Paso por deteninario, te paso. Eh, ¿curar? Vale. ¿Derecha? Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. No, pero por el callejón. ¿Cómo que por la calle no? Degual. Sí, sí, sí. ¿Dónde es? Por el callejón este de bombero. Au. ¡Bonita forma! Sí. Tengo que ver. Tengo que ver. Veamos. Tengo que ver. Tengo que ver. Vale. Si, la gracia. Si, no, no, es exactamente la gracia. O sea, que no está partido ninguno, el tuyo está partido. Y entonces nadie sabe quién está dentro. Que eso quieras o no, interesa. Tú tienes llaves de casa. En plan... O sea, te explico, porque creo que tú no estuviste. Casa es comunidad, hogar es la mansión, ¿vale? Ya. Por si acaso, que no me acuerdo si tal. Vale, pues te abriré yo la puerta y tal. Me cago a la puta gente que saque a las cosas. ¿Ha pasado algo? Sí, es que no hay nada en ningún sitio. Pues entiendo. Eh, casa, casa. O sea, casa es la comuna. Y siempre que diga casa es eso. Y por favor... Tito también, casa. Vaya tela. Y hogar, pues simplemente la mansión de toda la vida. Es importante que recuerdes eso. Porque... Así evitamos chismosos. ¿Sabes? Yo disfruto... Hasta real... Porque no me acuerdo. Que si sigo siendo lobo, pues claro que sigo siendo lobo. Y... Que sigo siendo Robert, pues también sigo siendo Robert. Que si... Que si no sigo siendo Porta. Y... Un poquito... Y... De acuerdo. De acuerdo. Y... De acuerdo. Yo tengo un PKT No me acuerdo de nadie A tal punto del que está hablando Por la radio Este, los primeros del lago Yo Fui a perseguirle En su momento y casi lo mato Pero no me acuerdo Buenas, Eloy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy llevando al canario A por su furgo Bueno Pero es eso O sea, lo encontramos Tirada en En la carretera Del Daimon Y fue Y cuando la encontré Dije No Que casi te caes ¿Dónde? En un río ¿Cómo? ¿Cómo mierda? Ok He llenado dos ditos por una carretera Al lado del río Ah, bueno De él Y se ve a algunos Pocos de profundidad Eh, perdón Que se ve otros que tienen comunidades Eh, yo me he ido enterando unas cuantas también Sí, porque dijeron dónde está Sí, sí, sí Ah, eh, te han dicho Eh, ¿dónde hay otra comuna? Sí En ¿Y dónde? Por barrio bajo Barrio bajo ¿Sabes más o menos cuál? O colores o algo Sí, han dicho Nos vemos en barrio bajo De donde está la comuna Vale Creo que sé ¿Dónde? Eh, ¿te fijaste en colores? Azul Pantalones azules de militar Vale Vale, vale, vale Sé quiénes son Sí, sí ¿Había un barbudo? No sé ¿Era argentino? Lato Eh ¿Había uno con la voz gruesa? No sé En plan Que hablaba rollo así Pero con ¿Sabes? No sé No me acuerdo mucho Vale Bueno Gracias De todos modos Lo tendré en cuenta Oye, tío ¿Sí? Nada, nada, nada Que no cree que Que nada Que encuentre nada Ah Vale, no he encontrado Ni munición de rifle Vaya Y para que me aparezca en el mapa La casa O no lo hago Para que ¿Qué? En el mapa Me aparezca la casa En el mapa ¿Qué? Ah No, no, no Perdón He pulsado sin querer El botoncito Eh No No va a aparecer Te la tienes que memorizar No, no ¿En dónde? Hijo de puta Hola Vale, espérate aquí, ¿vale? Dame un segundo Ok La parte de que me esperes ahí No la has entendido Dentro del vehículo Dentro del coche La madre que lo parió ¿Qué te he dicho? Que te quedes dentro Venga, pilla esto Y nos vamos Y que Y nos vamos ya ¿Dónde está? Coño, pues en la calle ¿Dónde te he dicho que esperes? Porque ya no tengo ya No, pues La otra Ay, Dios Vale Se confirma Confirma Cierra y abre ¿Es la tuya? Sí Vale Alex ¿Te he escuchado por radio? Eh, sí, claro Va Eh, confirmado Es la caravana del canario Vale, ven, ven, ven Hola Buenas Hola Hola ¿Quién está en radio? Pues el grupeto entero En verdad Menos Ah, bueno Venga, canario Fuera Oye, ¿alguien sabe Cuando es la fiesta Esta que van a hacer De frases Y todo eso Para no llegar? No Canario Voy a guardarlo Pero ¿Te vas a venir conmigo Todo el rato Que vaya a estar recolectando? O Prefieres hacer tus cosas ¿Con contigo? Esto no queda Pues ya Sí Pues venga, coño Date brillo ¿Pero en dónde está? Coño Pues fuera ¿Quién entraba? ¿Dónde va a ser, macho? ¿Pero quién está hablando ahora? El ruso Y el canario Oye, que Si os va a hacer hordas Eh Yo Yo voy a intentar Vaciar un poquito más El atasco rico Y Y voy con vosotros Y tal Aprovecho y voy a Yerbas Que tengo que Hacer la misión Yo Yo soy un desgraciado Ayer digo He tenido mucha suerte Nunca me ha Nunca me ha salido El de los peces Bueno Pues esa es mi segunda misión Un buen karma ¿Hay alguien en refugio? Eh Creo que no A menos que esté Alex Estoy afuera del refugio A la zona de Lely Que cierra ¿Por qué me podías acercar al refugio Para traer aquí la El ámbito? Tú Tú sigue pa'lante Canario Que Tú vas a hacer hordas Con esta gente Cabrón Yo voy a confirmar una cosa Estás en el refugio O en la casa En el refugio Pues ve Ve Con Gente ¿Qué vais a hacer? ¿Dónde vais a estar vosotros? ¿Dónde siempre, no? Haciendo hordas Sí Claro Pues canario Ya sabes ¿Dónde siempre? Haciendo hordas En el gym Álvaro Ajá Voy para allá Eh Álvaro Álvaro y yo Estábamos los dos Más o menos Con lo mismo Como él Con edificios Como un Asian Y demás Y yo Con los atascos Dígame Ah ya me he tenido Un segundo en el agua Que se hace Que si Habla Para confirmar Que se hace sorda Vale Vale Vale, sí Y una cosa Yo Voy a llevar el Lambo A refugio Y luego de llevarlo A refugio Voy ya Para la zona Con tal Yo tengo Bengala No tengo hoguera En la zona 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 Sí, pero no hay Canario ¿Dónde estás? No hay para refugio En la zona Sí Sí ¿Por dónde andas? ¿Exactamente? Eh... No estoy de playa ¿Pero dónde estás? Exactamente Eh... La autopista Nada más Con la plaza Tengo la elección Ir al team O ir a refugio Prefiero ir a refugio Bien Juega puta Tengo a ser medio Tengo la batia Una BF El Lambo Y una autocaravana Vale Yo creo que... Bueno, creo que me robo la carama El peruía ¿Y cómo lo sabes? ¿Y tú no lo viste? Porque te digo Oye, ¿los has visto una telavana por aquí? Y dices Sí, está ya parzado Y no está bajo Claro ¿Dónde estamos? Claro Y era igual Mochileros calvos Pero no que se sepan Pero no que se sepan No participaran Oye Ahora Que no me he dejado salir Por desgracia Esa caravana es más común De lo que a lo mejor te crees O sea Que yo Cuando paso Tienes un par Sí, sí, sí Yo vi cuatro o cinco La que sí que no es nada común Es la que tiene que ir Porque todo el mundo Mira que es de las mejores La verdad Porque todo el mundo pilla O la tocha tocha O la que tiene cuatro puertas No le saben Míralo Mira como busca He escuchado un helicóptero Y digo ¿A qué es este hombre? No te creas que te escucho mucho Con un helicóptero encima ¿Qué has dicho? Dime el número De favorito Mío El número favorito Ah Mi número favorito Era el 83 Vale El de Ale El El 173 Vale 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 Antes Flipo Tres coches Tres bidones Para que luego la gente diga Me estoy viendo Me estoy viendo a Arzano Está intentado subir a la calle Perdón Deja al calvo Anda Yo Te repito Lo más común Es ver calvos mochileros Es que es eso O sea Culpar a un calvo Un mochilero Es como decir básicamente Que un perro Va a cuatro patas Este me ha llevado a cuatro patas Joder Sí La cama Cuando quiera lo hacemos guapo Álvaro un día de estos Alex Te va a coger Te va a llevar al cuarto Y no voy a hacer yo La que le va a parar Yo voy a coger gente Vale Lutea niño Lutea Tienes que te hagas el culo Yo No voy a pararle De hecho Lo grabarás Seguramente Tengo cámara Si quieres te la presto No Si yo ya tengo cámara En el cuarto Ah ¿Cómo? ¿Qué pasa? Alex y yo Tenemos una vida sexual Interesante ¿Vale? Sí Sí Si No Una no se mantiene No se mantiene Treinta años Veinte años Con una persona Por Por Que sí En tu caso sí Álvaro 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 O sea Yo creo que a Alex Le da más a los palos Que a otra cosa No O sea A los que a descontar Son los que le gusta Que le agarren de la colera Oye pero la Yo me hice una cosa Y va a sonar súper mal Y Y esa caricia Con el rotor de cola Que me has dado Con la cola Con la cola ¿no? Con la cola ¿no? Es un besito Joder Sí, sí, sí Es que No, no Por eso he dicho rotor de cola ¿Qué rotor de cola? Con el helicóptero Con el cual me está sobrevolando ¿Con qué rotor de cola va a ser Rino? Ya sabes Bueno, bueno Oye de verdad Álvaro ha ido cogiendo confianza Con el tiempo Y ahora está imparable Estoy increíble Bueno Me voy a decir ya Que si no Me quedo sin gaso Venga Álvaro Estarás yendo a refugio Por las hogueras ¿no? De hecho Te puedo confirmar Sí No, no, no Ya te lo confirmo yo Porque le he visto Tirar para allá Vale, vale Tenemos que averiguar Lo de la fiesta de disfraces Porque igual podemos sacar Algo de información de ahí ¿Eh? Que tenemos que averiguar ¿Patata? ¿Patata frita? ¿Qué te pasa con las patatas? ¿Patata frita en radio? ¿Eh? Cariño, luego te lo explico Ajá Vale, gracias Que me acabo de traumar Te lo juro ¿Con qué? ¿Con las patatas? Contigo Ah, bueno Solo causar esa sensación Supongo No sé Estoy hablando Y de repente ¿Patata? ¿Patata? Alex ya te explicará seguramente No, no te preocupes Pero es bastante más obvio De lo que parece Sí Intuyo No Pero sí La verdad es que Me va más la fiesta Que a un tonto un lápiz Álvaro Tú ves con la Titan Yo voy con la autocaravana ¿Para qué vas a decir En mitad de la radio Una radio súper común Como es la 195 Para sacar información ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Hija mía! Un pique Un pique ¡Hija mía! No me voy a hacer un pique ¿Qué cabron? Alex ¿Vienes o...? Clarab Dejad que aparquee a Lely Vale, vale No pero vete, conv.. No pero vete con el o... Eh, vete con el bufar por si tenemos que llevar a... Si está, está en el... Está guardado macho Que por, que por cierto Alex L lenguaje más en Lely Eh eh, cuando se lo vayas a explicar Eh es que me quedo sin gasofa Cuando se lo vayas a explicar, se lo explicas de camino a hacer las hordas Dios mío Dios Se está cerca, ¿eh? Paso He casi matado a alguien Ah, ¿sabéis que esta autocaravana no tiene guantera? No, tiene algo mejor, almacén Sí, también almacén y maletero O sea, la guantera si por algún casual se te queda abierto lo puede mirar cualquiera Pero el almacén no Básicamente Es que el almacén es un chollo, ¿eh? ¿Alex, vas a ir conmigo o con el barrio? Ah Vale Ya verás como me lleva algún gilipollas por delante A mí antes me ha pasado Vamos, no sé si me lo he llevado por delante, pero casi ¡Párate! Mira pa'lante De verdad Alex no va conmigo No, no, o sea que no va conmigo ¿Cómo? ¿Alex? ¿Qué Alex? No va conmigo No te metas ¿Para qué me mentís? Para lo que quería pinchar tú en la rueda No, eso te ha dicho el canario Si el canario está callando Que no te mienta a tu marido Es un mentiroso Estoy a más de mí que de mí ¿Qué hablando de canario? ¿Canario está por ahí? Está con nosotros Está por ahí fuera de cobertura en mente Pero está con nosotros Vale, 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 vale Es que hacen mucho con el escucho Sí, de momento está vivo Sí, sí Es que sinceramente Cuando pasa eso yo ya me asusto O sea, cuando el canario Cada vez que el canario habla Pierdo cuatro neuronas Yo cada vez que no habla Me asusto porque digo Vale, algo ha pasado ya Bueno, eso me pasa igual con Alex Que cada vez que habla Pierdo cinco neuronas En vez de cuatro Y con JJ ya ni hablamos Bueno, eso es Porque a ti las interacciones sociales Te afectan Pero bueno, a mí no Sí La gente Cuando hablo yo no te baja ninguna neurona Joder, Alex Álvaro, responde, cabrón ¿Qué? Hostia, todo borde Joder, todo borde El cabrón Me salgo de radio ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Kira? ¿Qué le pasa, Kira? ¿Alguien me va a contestar? ¿Voto de silencio? ¿O qué? ¿Qué? Me atrevo a decir que se ha salido de radio de verdad ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé La petecía Yo soy una nena en Calu No me entero de nada Estoy con la música Joder Ojo, está aquí el toro Ojo, está aquí el toro, ¿eh? Que está un pedo todo bien ¿Cómo se ha salido de radio? De nada